Hola, yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, como ven por el título del video, hoy les voy a hablar sobre un tema que les va a beneficiar a muchos y es sobre la residencia permanente. Este año 2019 el gobierno australiano sacó un nuevo proceso en el que va a beneficiar a las personas primero que no tengan un inglés como tan avanzado, por decirlo así, y también que no tengan un oficio calificado. ¿A qué me refiero con calificado? Este nuevo proceso tiene una lista de 117 profesiones u oficios. Si ustedes están en una de esas listas, que es lo más importante, ya podrían aplicar para ese proceso. Bueno, les voy a dejar todos los links de la información que les he dicho, tanto en inglés como en español, en la descripción del video para que lo revisen, lean más sobre el tema, miren también si alguna de estas profesiones calificadas, tanto las semicalificadas, está entre lo que ustedes estudiaron o se prepararon o lo que sea. Bueno, antes de continuar con este tema, ¿cuál es el motivo por el que el gobierno empezó con este nuevo proceso este 2019? Lo que pasa es que hace poco cambiaron todo el proceso de las visas en general y en especial la de residencia permanente y estos cambios afectaron a muchas personas. Obviamente ustedes saben que depende de la nacionalidad, de la profesión que tengan, del territorio al que vayan, es porque sé que hay personas que me ven de muchas partes del mundo y sinceramente les tengo que decir, depende del país que ustedes sean, ahí tienen como ciertas ventajas que otros. Pero bueno, volviendo al tema, este nuevo proceso de residencia permanente se da con el fin de empezar a desalojar un poco las ciudades principales, es decir, lo que es Sydney y Melbourne, porque el gobierno se dio cuenta que recién Australia estaba creciendo, tenían un estimado y resultó que han empezado a abrir tanto, tanto las puertas y Australia ha ido creciendo tanto que esa cifra y esa estimación que ellos tenían ya se completó. Es decir, en resumen, se podría decir que se está como sobrepoblando Australia, pero en especial en las ciudades principales que son Melbourne y Sydney. Mucha gente que viene de vacaciones pues obviamente siempre van a ir a esas ciudades y también de pronto al Gold Coast, a Brisbane, a Perth y demás partes, pero digamos que siempre son como las ciudades principales, pero las ciudades más pequeñitas se están dando cuenta que están quedando, pues digamos que vacías y están careciendo de personal calificado, de mano de obra, porque ya se está concentrando y haciendo como, o sea, se está como sobrepoblando las zonas de las ciudades principales, por lo que el gobierno está tratando de crear como una estrategia, es decir, bueno, con los cambios que hicimos afectamos a mucho, intentemos crear algo mejor en el que haya beneficio mutuo. Entonces, yo le doy la residencia permanente, pero usted váyase a las zonas que ellos llaman como regionales o para nosotros de pronto podrían ser como rurales, es decir, que no son ciudades muy grandes y que hasta ahora podría decirse que van a empezar como a crecer, obviamente pues no es que no estén pobladas o algo por el estilo. Por ejemplo, sí, sí son ciudades, pero son muy pequeñas y lo que quiere el gobierno es precisamente empezarlas a desarrollar, a que crezcan. Entonces dicen, bueno, si empiezan a llegar allá más estudiantes, más trabajos calificados, más de todo, pues empiezan a formar familias, o sea, se empieza a crear como ya una ciudad más desarrollada en diferentes partes y ya no se concentra en las mismas ciudades de siempre. Por eso este nuevo proyecto está desarrollado o está con la idea de que se vayan al Northern Territory, que es bien al norte de Australia, lo que se conoce como el territorio del norte, y una ciudad muy pequeña en la parte del estado de Victoria. Obviamente no es Melbourne, porque ya les expliqué aquí, quieren tratar de desalojar en especial Sydney y Melbourne, sino que es una ciudad que se llama Warren Bowl. ¿Warren Bowl? ¿Es Warren Bowl? Escribiría como Warren Bowl. El caso es que si se van a alguna de estos dos puntos que el gobierno está diciendo, podrían aplicar a la residencia permanente. Pero esperen un momento, antes de que se emocionen, solo quiero dejar en claro, nada en esta vía es fácil. ¿Por qué lo digo? Porque aquí vienen como todos los requisitos y cuando se empieza a poner la cosa como ya como más a detalle. Una de las cosas principales que dice el gobierno es que ustedes, bueno, la más importante es que su profesión y su oficio está en alguna de esas listas de las 17 profesiones y oficios. Pero la segunda, que me parece la más importante, es que ustedes lleven trabajando entre 3 y 4 años, obviamente en un trabajo relacionado a lo que estuvieran en una de esas profesiones, y obviamente acá en Australia. ¿Por qué? Porque la idea es que esto esté vinculado a lo que ellos llaman como esponsa o en español lo llamaríamos como patrocinador o patrocinio. Es decir, que la empresa le dice al gobierno no se preocupe, yo le ayudo con el proceso del trabajo para que pueda aplicar a la residencia permanente. Entonces aquí vienen como los pros y cons, como que bueno, si el gobierno entonces ahora va a ayudar a las personas que no tienen como mucho inglés, también se está enfocando a las personas que no tienen una profesión, digamos que calificada, sino semi-calificada, pero pues ya me parece que esto es un poco complicado. Digamos que hay como varios puntos de vista. Uno que podría ser bueno o ventajoso y es que si ustedes ya acabaron de llegar a Australia, pues podrían moverse de una vez a alguna de esas ciudades para proyectarse y ser paciente que en tres o cuatro años siendo realistas por ahí en unos cinco mientras consiguen bien una empresa y los acomodan y de todo puedan aplicar a la residencia permanente. Bueno, antes de que se me olvide, algo también muy importante que afectaría en cierto modo este proceso. Es que es verdad que el gobierno anunció esto hace poco y lo anunció como si fuera la ventaja de la vida, pero siendo realistas, yo ya estoy revisando toda la información y no me parece como tan fácil como ellos dicen que sacaron así como el gobierno australiano está dando residencia permanente, apenas lo vi y yo fui como muy buenísimo, o sea, wow, pero no es tan así. De hecho, otra cosa muy importante que me acabo de acordar y es que la persona que te va a hacer como el esponsor o el patrocinio tiene que mostrarle al gobierno que antes de que te fuera a esponsorar a ti o a patrocinar a ti, tuvo que haber contratado y dándole la oportunidad a un australiano. ¿Por qué? Porque ellos, como en muchos países, tienen que darle la prioridad a la persona ciudadana, es decir, en este caso, a los australianos. Entonces, el gobierno primero también tiene que decirle a la empresa como, bueno, antes de que usted vaya a patrocinar a esta persona, muéstrame que le dio la oportunidad a un australiano, que esta persona no cumplió definitivamente con los requisitos y por eso va a patrocinar a esta persona. Entonces, no sé, hay como muchas cosas. Yo estoy hablando con un compañero y él me decía que él conoce casos en los que las empresas toman ventaja de la situación de las personas y dicen, listo. Pero como ellos saben que esto es un proceso muy importante, que te van a dar la residencia permanente, o sea, que te están ayudando un montón, se aprovechan y lo explotan a uno y le dicen, trabájeme el doble de horas o trabájeme lo mismo, pero ya no le pago lo mismo. Terminan explotando a la persona. No es que sea algo, obviamente, de todo el tiempo y el común, porque el gobierno australiano casi siempre es muy riguroso con cada cosa y pues por eso es que tiene tanto detalle para cada visa, para cada proceso, para cualquier cosa. Pero sí parece que una que otra vez se pueden ver estos casos en los que las personas explotan a los que están en este proceso. Quiero también dejarles en claro ya como al final esto ya es una más como recomendación. Como les había dicho, y es que nada, en esta vida es fácil. Tengan cuidado con las agencias que se ven por ahí, que supuestamente ayudan a las personas. Hay unas que sí ayudan y los mandan acá y hacen todo el proceso, pero les venden una idea como de que acá es todo súper sencillo y todo súper fácil, por lo menos para aplicar a las residencias o a esos tipos de visas como para uno ya quedarse del todo acá y eso no es tan fácil. Y se los recalco porque muchas veces en los videos a veces, no sé, piensan que soy una agencia o que doy trabajo así como milagrosamente y si tome toda la plata y véngase. O sea, eso no pasa en la vida real. Una persona me decía que cuando se vino del país, no voy a decir de qué país se vino, pero bueno, cuando se vino de su país me decía que la agencia con la que le hizo el proceso le dijo que no, que vine acá, que estudiar acá, que todo era súper sencillo porque apenas conseguía trabajo entonces podía extender la visa y luego ya teniendo eso entonces podía aplicarla a la residencia y como que se lo pintó como muy color de rosa, muy rápido, muy todo así y si hay procesos que sí puede ser así en el que uno estudia para que aplique a una de esas listas como lo que sacó el gobierno ahorita. Pero entonces por lo mismo es de tiempo. Si quieren no vivir acá es de tiempo, es de proceso, nada en esta vida es fácil y uno tiene que trabajar mucho, mucho, mucho por ello. Bueno, yo no quiero sonar como que acá no hay oportunidades, que todo acá esto es malo, que para qué se vienen o que no sé, sonar pesimista, no, pero quiero sonar como un poquito más realista porque a veces la gente cree que todo se consigue súper fácil o que llegan acá hizo acá y trabajos por todo lado, o sea, no. Y también tengan en cuenta que, o sea, esto es un proceso. Yo en un video les voy a dejar acá el link en el que hablo sobre el trabajo les comentaba todo esto y también hay un video en el que les conté sobre cinco cosas que querían saber antes de venir acá a Australia en donde les hablo como un poquito más a detalle también de cosas que querían saber antes de venir acá a Australia. Pero bueno, para no sonar como un disco rayado, ya saben que si este video les ha sido útil se pueden suscribir, pueden activar la campanita de notificación para que les guste cuando un nuevo video, denle like y compartan el video si creen que le puede servir útil. ¿Qué es servir útil? Compartir a alguien que creen que le pueda servir, no olviden activar la campanita de notificación para que cuando haya un nuevo video les avise. ¡Sia!